Yo creo que fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer, con los senadores a los diputados que votaron a favor de esta reforma. Pienso que, aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional, porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos. De eso no tengo duda. Fue un bloqueo sin ninguna justificación. No fue una actitud racional, fue una actitud politiquera. Entonces, no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía, que se sentían dueños de México, se mantuviese sin ningún cambio y que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca. En una democracia nadie puede ser intocable. Lo que en la democracia es la voluntad del pueblo. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es el soberano. Una eternidad más tarde. Pues nada más nos dejan la posibilidad de reformar la ley secundaria. Entonces, una ley secundaria no puede contradecir a un artículo constitucional. Ahora que se aprueba esta ley, empiezan a decir, ah, pero le falta esto o está mal porque viola un principio constitucional. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Si fuésemos como ellos, no se hubiesen aprobado la reforma constitucional. Era cosa de hacer lo mismo que hacían ellos, negociar. En todo caso, va la ley al Poder Judicial. ¿Y quién va a decidir si la ley es constitucional o no? O si la ley es inconstitucional. El Poder Judicial. Entonces, qué bien que se aprobó la ley. Además, la mayoría del pueblo está a favor de la reforma constitucional. ¿Y tomaron en cuenta esa opinión? No, cuando no les conviene. Son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento. Entonces, eso es lo que está en el fondo, en todo esto.